Amigos, buenos días. Hoy toca vídeo de manualidades y les voy a enseñar a hacer unos dulceros para fiesta de cumpleaños infantil. Fíjense en las cosas que estaré usando. Vamos a reciclar una caja de leche. Vamos a quitar la parte de arriba, las esquinas, las vamos a abrir y a cortar en esta parte. Luego la vamos a lavar y la vamos a secar muy bien con papel. Luego de que hayamos hecho eso, vamos a coger papel, el color que queramos. Pueden coger papel de regalo, cartulina. Yo estoy cogiendo papel A4, hoja A4 y aquí he cortado un rectángulo para pegárselo en la parte de abajo a la caja y que me quede así de esta manera. Luego vamos a cubrir la caja completamente con la hoja, así como ustedes lo están viendo aquí, poniéndole pegamento, doblando y pegando. Como ustedes pueden ver, no me alcanzó la hoja para cubrir la caja completamente. Eso lo voy a corregir ahorita. Aquí vamos a ponerle un poco de pegamento por dentro y vamos a doblar este papel sobrante que nos quedó. Aquí he tomado una regla y he medido la profundidad con la que quiero que me quede la caja. ¿Ven? Ahora vamos a hacer unos cortes aquí, como ustedes lo están viendo aquí en el vídeo. Y ahí ahorita le vamos a dar una forma de corazón. Miren, así tiene que quedar esto. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a corregir la parte que quedó sin cerrar porque la hoja no alcanzó. Miren, la vamos a corregir y queda perfecto. Ahora vamos a coger papel y vamos a cortar un corazón. Podría hacerlo directamente en la caja, pero como quiero que me quede muy bien, quiero hacer una muestra primero. Vamos a cortarlo así. Ahora lo vamos a poner encima de la caja y lo vamos a marcar con un lápiz, como lo están viendo en el vídeo. Y entonces vamos a cortar. Al cortar, se desprendió un poquito el papel que le había pegado arriba, así es que lo voy a corregir aquí otra vez con pegamento. Bueno, vamos a tomar papel de cocina y vamos a cortar unas pequeñas tiras, a ponerle pegamento y a pegársela por dentro a la caja para que se vea como más delicada. Esto no es necesario. Ustedes si quieren pueden coger el papel entero y echar las cositas, los chuches, los dulces ahí y entrarlo todo dentro de la caja sin tener que pegar el papel en la caja, ¿no? Así simplemente es más trabajo, pero no es necesario. Ahora vamos a decorar la caja. Vamos a cortar unas tiritas así como ustedes la están viendo aquí y vamos a pegarla en la parte de abajo de la caja. O ustedes pueden darle la decoración que ustedes quieran, pero esta realmente a mí me gustó mucho. Yo he cogido un pedacito de papel de brillo, lo he doblado en dos partes y lo voy a cortar. Bueno, le voy a dar un diseñito aquí a ver cómo me queda y luego se lo voy a pegar encima a la caja. Ustedes pueden coger simplemente una calcomanía con el tema que ustedes estén celebrando el cumpleaños y ponerse encima a la caja y les quedará muy bien. Miren, vamos a abrir esto. Miren cómo queda y vamos a ponerle pegamento y a pegárselo encima a la caja. Miren qué bonito queda. Ahora vamos a coger una cinta. Vamos a echar primero las cositas que podríamos echar en la caja para que los niños se la lleven a casa, a la cajita, con sus chuches dentro, con sus dulces. Y bueno, vamos a cerrarla. Miren, esta cinta que cogí me salió un poquito corta, pero esto es simplemente una muestra, amigos. Esta no es la que yo voy a tomar directamente para el cumpleaños de la Amy. Es simplemente una muestra. Miren, a esta le he puesto hasta el nombre de Amy ahí abajo. Lo he cortado con el papel de brillo y se lo he pegado ahí abajo. Pero como les dije, es una muestra. No es la que voy a usar directamente para el cumpleaños. Bueno, una de las cosas que más me gustó es que esto lo he hecho reciclando. He cogido un cartón de leche vacío y con el cartón de leche vacío he hecho esto. Creo que está súper bien. Bueno, si a ustedes les pareció bonito esto, pues simplemente vamos a compartirlo y a darle like a este video. Y no olviden suscribirse al canal. Miren, aquí también tengo otra que es una muestra que como ustedes pueden ver la he hecho con la cabeza de Barbie para un cumpleaños con el tema de Barbie. Bueno, amigos, espero que a ustedes les haya gustado el video y que les haya dado yo alguna idea. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!